Que rollo chapalones Pues, aquí andamos en un nuevo videon Digo aquel vato Aquí andamos en un nuevo episodio Este, el video de hoy Que vamos a hacer, pues Aquí vamos saliendo De mi casa Vamos hacia la finiquera Y en este video Me acompaña Y ya le levantamos El castigo a José A Cheche Vuelve a Cheche Vuelve a Cheche Vuelve a Cheche Vuelve a Cheche Pero nos dice que Como lo descansé mucho tiempo Dice que ya no quiere salir En los videos Que le pague 100 pesos por video Puta, que ofertón No, ya me dijo ponme una recarga Dijo si quieres que salga en el video Porque no trae, pues Le manda un whatsapp Una palomita Una palomita ¿Tú enteres alto, José? Ajá ¿Eh? ¿Payamadas, sí? Ajá ¿Para datos, no? Ajá ¿Te gustó? ¿Te gustó, te gustó? ¿Te gustó, te gustó? Mira No, no, no Cambio a mí Cambio a mí No, pura verga, güey Va a pensar que iba a ir manejando Va a ir metiendo cambios Ajá Sí, güey Me gusta que lo palanqueen En el search Ajá ¿Y qué serás tú, güey? Un saludito, ¿no? Ajá ¿Te gustó? Fue a la mansión, se me hace Sí, sí, güey ¿Fuiste, güey? Me cambiaron la vida, güey De ese momento no Cago, dije Cago Cago para adentro Hijo de la lluvia Pochovalones, aquí venimos saliendo Vamos a cargar gasolina En este video vamos a ejemplificar Guates, por favor Vayan poniendo los costos Los gastos que se están haciendo Para el final Salga ahí toda la fórmula Vamos a llegar aquí A Power Gas Tu gasolinela de confianza Más labia me pagaron Hijo de la verga Bueno, vamos a llegar 500 pesos para llegar nomás O 600 600, ¿no? 600 lo vamos a llegar entonces Bueno, vamos a darle 600 pesos Y ahorita si acontece algo Del camino ¿Qué quiero que la tirara otra vez? Bye ¿Cobraran antes de? ¿Y sí? Nunca me ha tocado, oiga Que nos cobraran primero Lo que pasa es que siempre Vengo manejando yo, pues Y este le vio cara de ratón, ¿verdad? Ah, no, pero me piden que cobre primero A mí nunca me cobraran cuando llego Y usted me ha atendido No ¿Le vio cara de ratón? Sí ¿Sí o no? La neta Jojo de la neta En esta semana ¿A tu también, no? ahorita haciéndote carrilla no pues hablo aquí venimos y que pasa cosa porque viene pegó el pinche carro lo que tenemos herramientas dijiste que el vato que marrano que la verga y lo mandaste ay wey mira que caramelado viene el ser es que le gusta te gusta la cara de bala mira wey ya no pegó ahí bueno más te quitaste de allá ya sabe mira mira triste para jotear los ojos tuve y por qué no trajiste aquí viene un ratito ahí en la carretera y aquí aquí va a pegar hay que ponerle bolsas de aire el amigo ese que verde está no ha llovido bastante no 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! Uuuh, huele a gasolina ya, ¿no? No se prendió esta manera, ¿sí? ¡Oh, tu puta madre! ¡Fuck! ¡Oh! ¿Qué pasa antes de ver con la ciudad? ¡Uuuh! 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 ¡Si! ¡Ni él solo! ¡I'm on way back right now! ¡No! ¡No! ¡No te aguantas ni tú solo, no, verga! ¡Hell! ¡Ey! ¡Está podrido, verga! ¡Está podrido! ¡Le pude jodido el fish tank! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Utta madre! ¡Me chocaron! ¿Qué verga están haciendo? ¡Ey! ¡La neta! ¡Has cudido! ¡Hasta ya no fui uno, la neta! ¡Y fue esta verga! ¡Una verga! ¡Una verga! ¡Sue José se me hace! ¡Ojalá, mi equínota! ¡No sé! ¡No! ¡Me extrañaste! ¡No tendría! ¡Mira tu balinni! ¡Mira! ¡Mira el peluco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Cómo va a decir que? ¡Ay, güey! ¡A la verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Triste el hombre lodo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La puta madre! jajaja, la cara que hizo jajaja a la verbia bueno ya me lo llevamos a los taquetos jala bye pues ya casi venimos llegando a la ciudad de Phoenix, Arizona aquí viene Chechi bien jalado bien dormido, ahí viene Francesco chachi francesco andan la subasta Francesco de Copart chavalones pues aquí ya ya fui al banco, deposité pedí un cheque de caja y lo que prosigue este es ir a la a la subasta a sacar los carros que ahorita los van a estar viendo son dos vehículos automotores y no me acordaba del puto remolque jajaja se lo va a dar Francisco jajaja vamos chavalos ahora si nos vamos a la subasta y nos vamos para aquel lado bye chavalones miren aquí tenemos un titulo y aquí a la verga estamos a 46 grados centígrados ahorita este casi ni esta haciendo calor los chavalones estamos aquí en la subasta esperando a que salga el carro venimos en el latitud vamos a esperar a que salgan y ahorita se los voy a enseñar este... son dos carros y es un remolque entonces... neta que se me hace que la cague con el remolque tan barato que me había salido y por no pagar a tiempo de 300 dólares que había pagado por el remolque pague 500 ahorita entonces son 4 mil pesos que no me sobraban pero... eso es lo que pasa cuando uno paga despues de la fecha pago tardío y bastante que como costo fueron 4, 8, 12 mil bolas mas por pendejo chavalones pues aquí esta uno de los carros que agarramos y aquí esta el otro miren aqui la defensa Sur Sonata 2014 este ya trae camara de reversa pero bueno ahorita lo vamos a checar oh miren trae el foco quebrado valio verga este de la cura ay wey mira trae sexta no sabía que traía sexta este lo desconocida totalmente lo desconocida totalmente vamos a abrirle el cofre que no le hayan quitado el puto motor nomas el K20 este type-es la verga no no es cofre normal mira la pila trae el cofre normal el cofre normal el cofre normal el cofre normal ay wey ay wey vamos a ver como esta el de madre este bueno bueno miren aquí esta el la cura la verga esta toda remendada la puta defensa la puta defensa ay no se me hace que cometí un error sale bien caro este carro es que todo el mundo lo corretea por ser el type-es el cofre no es de fibra ni nada por el estilo lo mas que sea K24 a 2 si no que peladon de verga me voy a dar me trae bayaneta esta madre se me van a traer metelo wey vamos a sacarle niveles espérame vamos a sacarle niveles ay wey y estas son flamantes furgones de 7 vat el K24 no el K20 es 63 o cual bueno vamos a usar el jumper no abre esa puerta esta bien el agua parece que estan bien todos los niveles eh hay que estoy riendo el carro trae gota trae medio tanque mira no trae ni un sensor prendido eh me hacía que no prendía el hijo de puta vamos a prender el aire a ver si sirve bueno chaval vamos a ver que trae en la cajuela la abriste la abriste ay no que le cambiarían los soportes que le cambiarían los soportes oh aqui esta la bayaneta mire hay lo que le falta hay lo que le falta ponerle si? no creo no porque no se mueve ahi wey esta curadilla y por aca estamos del sonata 2014 a ver como esta serch que te parecio? aca no? si aguado estan sola chavalones ya nos encontramos aqui eh se me calentó el telefono por eso corte la grabacion aqui lo traen al aire este vamos a ver si prende el sonata dale sonata ya se si checaste el nivel o cosa? dale no deja el pinche gas no deja el pinche gas ahi va eh dale gas ahi va eh aca bro no trae gota wey no trae gota wey a ver abrele el switch trae una manerasita tio con eso haria prender luego nos encontramos la sorpresa con que lo prendio pues ya checo ahi si hay gasolina por lo cual si sirve la bomba de la gasolina a ver vuelvele a dar sirs capaz que lo esta prendiendo con la llave que no trae ship si muy ocurrente este chamato lo prendiste con la llave de ship? trae los dos trae una trae una ah trae una ah sabe que puede ser que este alarmado a la verga a ver lala chavalones sigue sin prender el sonata ya me estoy asustando porque decia run and drive quien sabe porque no prenda sabes que han de haber pasado wey le han de haber quitado un pinche sensor para que no prendiera a alguien wey de los que cuando vienen a checar que salen con esas mamadas no hay de otra pero lo afirmo se los afirmo y se los afirmo lo que es vamos a ver que le falta eh si pues no mama algo le quitaron wey si algo le quitaron a huevo pero el carro esta llantas nuevas no wey oh mira josé aqui esta el foco pero esta quebrado estan las llantas nuevas camara reversa se supone wey yo los voy a consultar a la verga no trae camara ah no si trae esta ay wey chavalones pues el sonata sigue sin encender ahorita fuimos por una bomba a que? inyección inyección directa venimos vamos a probarlo ahorita en el sonata pero ay wey nautica ay wey por si los que extrañaban la rayita de cheche miren miren esta es la pieza es la bomba de inyección no josé la bomba de inyección esta se la va a aventar cheche en tres patadas dijo dijo que era eso no pues quien sabe vamos a ver si es cierto con esto vamos a ver se va a cambiar aqui la pieza con sed en caliente ahorita la voy a agarrar y a ver si para chavalos llego la hora de la verdad no prende la bomba josé no sirve ese pinche de este no sirve el de este la cagada esa esta madre trae cámara de reversa como les dije y los interiores se ven en buen estado una limpiada nomas y que andas haciendo? a ver si prende con el otro jumper vamos a ver ahora la verdad la bomba no se escucha josé que raro a mi se me hace que hay que echarle mas gotas miren como esta pero bueno no se escucha vamos a ver que que procede ahorita que acontece falta esta pieza ahi esta la cámara de reversa y pues chavalos estamos en este problema al carro ya le cambiamos esa madre la bomba de inyección hay corriente hay gispa hay gas y no enciende el vehiculo josé le va a quitar el filtro de aire le vas a echar un gallo vamos a ver eh vamos a ver a ver que chavalos espérate pues aqui seguimos chavalos sin prender el vehiculo automotor los chavalos les fui otra vez con el árabe es ir aqui de hecho este fui por el crankshaft pero estaba platicando con el y le dice que puede ser que sea la compresion del motor i don't know me dice el vato que si habia ignicion que si habia chispa que si habia gasolina le digo que todo hay me dice chequen en la compresion no creo que sea eso mas por que wey compresion y con que la manche que no trae pues no tenemos tester pues no se lo echo tampoco le damos para que le caiga la mano to' pudo vw, to' pudo vw, vw, vw vw, vw... vw... vw Bueno chaval, de esa madre trae un pistón Tío que siguen, no ocupa ni rampa el amigo Chavalones pues El carro no prendió Lo raro es que se le hicieron unas pruebas de bobinas Todas las bobinas funcionan Pero al momento de poner Al momento de poner las bujías No hay chispa en las bujías más que en una Lo cual, o sea hay muy poquitas Lo cual nos indica que a lo mejor Los electrodos de las bujías no sirven Pues voy a ir a comprarlas Espero yo que sea eso Voy a comprar las más baratas y corrientes que existan ¿Qué opinas de eso? Está bien Hay que descarte acá para que salga Lo más raro está que se probó cada cable pues Cada cable sin bujía Y si hay chispa amarillo Y al momento de calar con la bujía No chispea pues está raro Pues chavalos aquí estamos en el AutoZone Y pues vamos a ver que rollo ¿Va a pasar algo? Ah que ya Vamos a ver si encontramos las bujías baratonas aquí A ver si no la encuentra este campanada What's up Chavalos pues aquí están las bujías Autolight Iridium 40 dolarucos Chavalones aquí estamos ya nuevamente Trajimos las bujías Newpi Aquí estamos Nos patrocinan Nautica Ya ves la otra vez que burlaste que no tenía gusto y tenía como 10 carros Me compré 10 paquetes de Prutilupis XL todos Y porque tú no te bañas cada 3 días Mira que blanco está José mamón Verga Mira nomás Que chula Mira la nalga del quicio Ahí cayó la madera Espérate tiene que rondear ahí Y va a dar Va a dar Ahí está en el medio Prendelo pues Que prendelo Era eso Que mamón Neta A la virga Como eres pendejo José Ay no Chécale ya Ay oye Es que que puede ser Ay oye es que no soluciona pues Estás valiendo verga Ay ya Mandando el tícar Enséñame el grupo mira ¿Dónde queda uno? Como pendejo Lo que es Como pendejo queda como que ¿Qué va a decir la gente? Ay pinche mecánico baboso que traes ahí Pinche mecánico pendejo que traes ahí la verga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está A la virga cholo Oye está echando humo wey Está echando toda la cagada Toda la castellina que se viste Oh es cierto Mira así déjalo Así déjalo No le acelere verga Déjalo así prendido ¿Sirve el aire? No wey Te he prendido el ABS wey Te he prendido todos los sensores Es que raro wey Chavaloles pues aquí andamos probando El Hakura Type S Vamos a ponernos el cinturón Seguridad a todo Se siente muy bien ¿Qué? Sí se siente libre Bien Te voy a regresar aquí Y le voy a pagar una plastora La meta se jala No mames wey Le di Iba yo 1500 Y no cortaba La verga Ay wey Me ando convenciendo Por lo fondo ya Es hora Es hora Es hoy Vamos a aplazarlo Vamos Vamos a ver ah si no es? no 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 un rabo que lo quemes y le quemes lo quemo? pero mas para atrás de mi sitio chavalones pues vamos a hacer una prueba de bird out y a vos dijeron los niggas ojalá bien machín jose no me viste pasar? empatiza ahi va pues ten tuerse ya ya a vos no te va a caer si dale michael no 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 pues chavalones ya es martes de horcarrucas entonces ya nos vamos a ir porque necesitamos llegar la noche y no search te extraño mas que nunca bueno este aqui esta jose aqui esta el search y aqui esta francisco este cuando ocupen piezas o demas cosas aqui esta su tarjeta este es tu número este es tu número tu número de teléfono por aquí por aquí y ando buscando una muchacha ahi si alguien queda papelones citizen ya se la saben no? que no sea toxica como? que me pegue pero no me deje ay wey jala ya estamos aqui para irnos mira lo que va agarrando el latitud 100 dolares ya 20 galones es que le puse una manguera y trae unos galones de aquel lado si? como? le puse una manguera y trae unos galones de aquel lado si te creo fíjate y no es mentira ah no mas acepta 100 wey por toma si limited déjale vuelvo a plama se llevó con 100 se recorrió 100 millas temperatura bajita da como a 45 grados vengo a 120 kilómetros vengo en sexta vamos a meter un cuartazo ay wey al corte, al corte, al corte no mentira no corta 8 500 ay wey pero lo que ya ni les platique este llegamos venimos aqui en la carretera Hermosillo ya dejamos los carros importando este me estan diciendo que ahorita llegamos a la gasolinera aqui en el entronque de carbón este ya me entró una llamada me dijeron que si no trae carros gabachos que porque estaba el CFC en la entrada entonces pues no, no traigo yo carros gabachos ahorita si se compraron pero no los traigo entonces dicen que el CFC esta bien duro quitando los carros por si ustedes estan viendo este video a lo mejor cuando lo estan viendo ya no se estan quitando los carros pero se estan quitando los carros bien bien duro inclusive bueno permítanme disculpen me entró una llamada muy importante entonces les decía que los que estan traiendo carros americanos que tengan cuidado aqui en el reten, hay un reten del CFC y estan arremangando parejo inclusive fíjense uno de los seguidores me mando un video donde llevan el señor el papá del chaval o pariente del chaval no recuerdo este es un señor de 80 años le quitaron el carro dos carros le quitaron el señor lo traia con placas registracion y es ciudadano lo que pasa es que dicen que le quitaron el carro porque traia traia como se dice una mancuerna osea traia tobareando venia una avalanche blanca tobareando un malibu café y se lo quitaron inclusive se lo levantaron pa peleo y todo pero pues que raro no que raro porque el señor es americano pues es ciudadano y se lo quitaron entonces asi de bravo estan ahorita y el pedo es que sabe que que acciones estará tomando el gobierno del estado ahorita vamos a presenciar como un carro se cruza y le va a valer verga me dijo mi compa que le iba a valer verga cruzar el carro asi que se lo iba a gerar me dijo con que no este la estatal me voy a aguantar y me vale verga me lo voy a ir bien jalado estando mucho calor y todas paran we ahi es cuando es cuando espérate espérate estan los trailers aqui aunque no venga trailers mira wey aqui se hubiera vendido oculto wey aqui mira aqui hubiera pasado toda madre wey si viene trailer metete entre trailer wey no wey esta valiendo verga vente 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 pero ya wey si te puedes pasar por el carril izquierdo si te puedes pasar por el carril izquierdo wey y entre el trailer del lado derecho mejor wey si hay un trailer vente entre el trailer estan valiendo verga macizo wey no se pararon ni nada osea estan ahi sentados valiendo verga wey si vete a tu izquierda wey vete vete dale dale macana dale dale si wey ya cruzo no es ah no era no esta un pendejo ahí en medio wey saca se acaba de poner un pendejo ahí en medio dale dale wey esta se paro con un vato ahi vente vente espérate espérate jálate wey jálate jálate en caliente por el izquierdo esta un carrito con la intermitente blanca jálate 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 donde vienes? atras de la camioneta blanca esa? no esta en el trailer del truck trailer cual trailer wey? jálate están valiendo verga con un carro que tienen parado ahí en medio wey lo van a orillar lo orillaron al vato wey y no ahí se quedaron ah si lo orillaron espérate veran dale 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 vente 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 lo orillaron al vato libre libre jálate 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 wey jálate en caliente wey están valiendo verga van a revisar un carro ahí jálate 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 apúrate wey están valiendo verga y atraviesate entre el trailer ahí wey y el otro trailer blanco ahí atraviesate en el trailer blanco wey entre el trailer blanco vente y ya cuajaste mijo ya chingaste paleta vente por entre el ya ya chingó ya chingó no te veo ya chingó paleta ya chingó paleta aquí vengo tiene dejo nada ya fierro ya cruzaste allá me va mira mijo hicimos un paro te la meta oye aguantate aguantate espérate espérate wey ya no te vieron no te vieron espérate para decirte en la caseta parate dijimos para adelante no voy a ir que le vieras de aquí fiero no no los vatos no vienen ni nada wey todo bien y también con más nerviosos que la verga la adrenalina ay wey no les mostré la cara del chaval o por la neta para no camarlo me pidió el paro no habrá chance por eso hicimos eso no es que yo esté a favor o en contra soy neutral no 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 que tienes que ser mañana por mi le hicimos el paro a la verga que paso a la llanta a la llanta valió verga no se wey no fue aire fue una oleada de aire neta fue una oleada de aire se levantó ya me ha tocado cuando hace mucho aire te levanta el carro te levantó el carro el aire quedó grabado este Gypze Chaval manes hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy este pues como vieron estos son los carros que los que se adquirieron como vieron estuvo buena layle ahorita la película estuvo chila, algo bello, algo quieres agregar cosas en el video? que el social te ayuda? a mi compañero, mejor sin palabras y miren aquí tenemos unos rindas que le vamos a pagar una lavadora macizo, que van para el carro de los Cheche, son 19 están bien perros los pinches rinzonas, y vamos a quitar los del Passat y los del Passat se los vamos a poner al Jetta y los dos del Jetta los voy a tener de backup para cuando encuentre esos otra vez tenerlos ahí no sé de dónde quedaron, se me hace muy, muy, pero muy raro que no estén esos rindas pero bueno, no es la primera cosa que se pierda en el taller eh, se perdieron dos rindas, los cables de corriente los pasados de verga ni lentes, no no loco, ya ni voy a seguir listado porque ahorita voy a hacer inventario y vamos a ver vean, es lo que te decía, no se te ha ocurrido ese inventario, no vas a querer correr chavolones pues, nos vemos en un próximo videon, bye! chau